Así que si tú quieres tener un nombre nuevo totalmente gratis aquí en Epic Minigame, pues no dejes de ver este video. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Clave y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clave y YouTube Gameplay. Y bueno chicos, así es, me encuentro en Epic Minigame. Pero vean, mi título dice pobre y la verdad yo no quiero que diga pobre, yo quiero que diga algo como Cazador o Gunter. Así que bueno chicos, si tú quieres cambiar tu título de Epic Minigame, no dejes de ver este video. Así es chicos, yo quiero que mi camisa, mi conejo y todo lo de Egg Home combine hasta mi nombre. Así que bueno, ahora les voy a traer un código súper guapo para que ustedes puedan cambiarse el nombre o el título aquí en Epic Minigame. Ok, y bueno chicos, vamos a poner nuestro código de este lado que sería Merry Easter 2019. Así que le vamos a dar y vean, me apareció un título de Gunter. Así que bueno, vamos a ponernoslo. Y vean, la verdad se ve súper súper chula, así que si tú quieres tener el título de Gunter por este Egg Home 2019, pues ahí está el título chicos. Espero que les guste y déjenme ver si no muero ahogada. Una Gunter no puede morir ahogada, no puede morir ahogada. Este título tiene que dar poder, así que ahí va. No voy a morir ahogada, no quiero morir ahogada. No, 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 por favor, por favor, vine, vine. No voy a morir ahogada. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te sirva este código de Epic Minigames para que puedas ser un Gunter aquí con tu título en Epic Minigames. Si te gustan los videos de códigos de Roblox, no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Así que bueno chicos, ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.